Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Dianna, siempre contigo, el diario de Dianna, está aquí. Hola, bienvenidos, hoy fascinada, disfrutando de esta naturaleza deliciosa. Oigan eso, yo creo que ustedes lo escuchan perfectamente, esto sí es realmente conectarse con nuestro interior, es conectarse con nuestra esencia, es conectarnos con nuestra parte femenina, que ese va a ser el tema del día de hoy, conectarnos con nuestra parte femenina, pero ojo que a los caballeros también los incluye, tenemos una invitada hermosísima para que nos cuente de eso y nos explique un poco más por qué los caballeros hacen parte de esto, ella es Xiaomi, mujer entregada al mundo espiritual hace muchísimo tiempo, Xiaomi, estábamos hablando antes de la entrevista, que hace más de 15, 20 años estás en esto, yoga, en tu búsqueda espiritual, vida con un propósito y viviendo en Dharma, que es lo que te hace feliz. Es así, realmente este es un camino que decidí y es encontrar el camino que me lleve más cerquita al corazón cada día, yo creo que ese camino me ha abierto una cantidad de puertas dentro de mí misma, porque a veces pensamos que es que hay que abrir muchas puertas afuera y los cajoncitos que más hay que conocer son los del alma y yo creo que entender que el camino espiritual, que el camino del bienestar, que el camino que te lleva al corazón es el mejor camino. Es el mejor camino donde vas a encontrar realmente tu felicidad interior, cuando te conectas y cuando te empoderas como mujer realmente o como ser humano, como hombre o mujer, estás consiguiendo transitar ese camino que te lleva a la felicidad. Y es que me encanta que hables como de esas dos polaridades, porque la vida es polar, está el sol, que siempre está radiando, que tiene esa energía masculina, y está la luna, que tiene esa energía cíclica, que a veces mengua, que a veces crece, que a veces está completa, que a veces se desaparece. Entender eso también nos lleva a ese diagrama maravilloso del Tao, que es el yin y el yang. La vida no sería posible si no existieran esas dos polaridades y esas dos energías. Entender esa naturaleza es fundamental porque es que nos hemos equivocado mucho y la mujer desde que vivió esta revolución de la mujer, la revolución femenina, se puso los pantalones y a veces ponerse esos pantalones también la ha llevado a transitar un mundo de desconexión muy profunda con esa verdadera naturaleza de lo que es ser mujer, de lo que es ser femenino. Entonces veo a muchas mujeres con este complejo de amazonas arrugándose sus senos, sus ovarios, con enfermedades uterinas, porque desafortunadamente el volvernos tan ejecutivas en un mundo tan masculino nos ha llevado a transitar por un camino que a veces no es muy doloroso. Y es importante que hagas esa aclaración porque despertar nuestra energía femenina no se trata de ser la feminista, súper cuadriculada y rígida con ese término y criticando o no haciendo parte de lo otro porque somos un conjunto. El hombre tiene parte femenina y masculina y la mujer tenemos parte femenina y masculina también. Y lo hermoso es despertarlo dentro de nosotros, como lo hemos hablado muchas veces, cuando estas dos energías se abrazan casi que hay un orgasmo interno en nosotros mismos y es ahí donde se produce la creatividad, es ahí donde se produce la magia y el movimiento de nuestra vida. Hoy en día la naturaleza femenina está otra vez abrazando al mundo. Hoy vemos a muchos más hombres conectados con el arte, con la intuición, incluso muchos hombres cuidando bebés en casa y eso es maravilloso, muchos hombres cocinando, muchos hombres haciendo una cantidad de labores que antes desde la mente tan masculina pues no era permitido. Entonces yo sí creo que hay un resurgir de esta energía femenina en todos los rincones del planeta y no solamente en las mujeres, pero qué delicia Diana, como tú bien lo decías, que renazca sobre todo en nosotros porque hay que entender que la mujer es magnética, la mujer es como un óvulo, tú ves al óvulo y está ahí quietito, flotando, ahí atractivo, esperando a que llegue un espermatozoide que es eléctrico, que se mueve, que viene en esa carrera a fertilizarlo, pero lo triste es que las mujeres nos hemos vuelto tan eléctricas que somos más espermatozoides que todos los espermatozoides. ¿Y cómo hacemos Xiaomi? ¿Cómo empezamos a trabajar esa parte femenina para empoderarnos y para sacar esa energía que además es bellísima, creadora, energía creadora? Claro, creadora, contenedora, somos co-creadores, o sea, el hombre pone la semilla, la mujer la guarda, la fertiliza dentro de sí y la da a luz. No solamente pensar que la energía femenina da a los hijos, niños, también damos a luz ideas, proyectos, sueños, contenemos la sociedad también. Entonces, bueno, yo creo que hay que conectarse con esa energía pensando en esa parte magnética de la quietud, de la tranquilidad. La mujer no debería ser neurótica, la mujer está hecha con un sistema endocrino capaz de tener un sistema nervioso demasiado regulado, pero a veces nos encanta jugar el juego de la víctima, de la inseguridad y ahí caemos en, de alguna manera, perder esa altitud y ese calibre que tenemos como mujeres. Yo siento que la mujer es la gracia de Dios, somos como el beso de Dios y a veces se nos olvida y entonces entramos en unos dramanonones y, como digo yo, metemos la nariz en la sopa que no nos, la más caliente, la que no nos han invitado y no nos ocupamos de nosotras mismas, de recrearnos como la flor más hermosa del jardín y vivimos como un capullo, cerraditas, cerraditas, cerraditas y no damos nuestro mejor aroma, no entregamos nuestra corola abierta maravillosa de flores coloridas y yo creo que esa es la invitación que tenemos que hacerle, Diana, a todas las mujeres y a todos los hombres que están escuchando hoy este diario y es que realmente demos de sí lo mejor, la mejor esencia que saquemos, esa energía eléctrica poderosa de la acción masculina, pero también esa energía contenedora del cuenco del útero maravilloso, que es como una vasijita que es la mujer. ¿Sabías que el hombre produce más serotonina que la mujer? Lo cual puede explicar por qué la depresión se ceba sobre todo entre la población femenina, así que es bueno mujeres hacer un aumento de triptófano a través de la dieta o también lo puedes utilizar como suplemento porque este aumenta los niveles de serotonina en el sistema nervioso central, de este modo ayudas a encontrar el equilibrio, disminuyendo el apetito compulsivo y mejorando el ánimo y la calidad de sueño. Confianza. Para transformar lo que puede ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza. Para descubrir todo lo que puede ser. Clinique, dermoestética y láser. Si nada te ha funcionado para adelgazar y mantener el peso, cámbiate el chip. Quiero que conozcas el sistema médico de la clínica Rangel Pereira con el chip virtual antiobesidad. Es un método revolucionario para que puedas controlar el hambre, la ansiedad y la compulsión por la comida. Puedes cambiar tus hábitos de alimentación y activar tu metabolismo quemando grasa naturalmente. Cámbiate el chip y ponle fin a tu problema de sobrepeso de manera efectiva y duradera. Tenemos servicios online. Quiero presentarles mi libro. En él están concentrados una cantidad de pensamientos y de herramientas que he aprendido a poner en práctica cada día de mi vida. Porque la felicidad no solamente es una palabra ni un objetivo. La felicidad es una decisión que debemos tomar cada uno de nuestros días. Con esa actitud que nos levantamos hasta que nos acostamos. Viendo cómo la vida nos va poniendo un sinfín de situaciones. Pero que vamos de manera consciente reaccionando ante ellas. En este libro encontrarás herramientas para construir la felicidad. Desde la aceptación de tus emociones. Desde vivir aquí y ahora. Y sobre todo de manera consciente. Es una obra, un libro que he escrito con todo mi amor. Y que espero que llegue a tu corazón. ¿Qué podemos hacer diariamente para potencializar esa energía femenina y vivir en armonía? ¿Qué es lo que buscamos cada día de nuestra vida? Pues mira, yo aprendí una cosa bellísima de Miranda Gray, que es mi gran maestra. Yo soy moon mother, soy sanadora de útero. Y ella nos enseña que las mujeres tenemos tres centros fundamentales. La corona, que es donde está la hipófisis. Aquí está toda la cajita de regulación de nuestro sistema endocrino. Y las mujeres somos hormonodependientes. Nada que hacer. Tenemos el corazón, que es el cáliz. Aquí este corazón tiene que estar abierto. Tiene que estar pleno. Tiene que perdonar, tiene que amar, tiene que soltar las cadenas, las paredes, las murallas que le hemos construido. Y tenemos un útero. No solamente físico, porque incluso las mujeres cuando vienen a sanaciones me dicen, pero si a mí me sacaron el útero, tienes un útero energético. Y este útero energético es tu caldero. Aquí está el segundo corazón de la mujer. Y por eso es tan importante que las mujeres entendamos que hay que alinear estos tres centros. La corona, el cáliz y el caldero para tener una vida plena. Y lo otro es también volvernos más amigas de nuestro sistema cíclico. Amar nuestra menstruación, amar nuestra menopausia, amar nuestros ciclos lunares, que son fundamentales. Las mujeres estamos súper desconectadas. Diana, nadie nos enseñó a respetar nuestro ciclo menstrual. Y en el ciclo menstrual hay una fuerza y un poder absolutamente maravilloso. Lo vemos en nuestras hermanas mayores, en nuestras indígenas, que ya se acuestan los tres o cuatro días, se cuidan, no ponen los pies en el frío, no se bañan, se enchumban, cuidan su úterito para tenerlo caliente. El calderito hay que tenerlo caliente, tiene que tener fueguito. Pero las mujeres nos ponemos cualquier cosa y salimos por la vida como si nada pasara. Las mujeres que están conectadas se ponen falda durante su ciclo menstrual para que la energía fluya del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Entonces yo creo que hay que volver a retomar esas costumbres ancestrales, esa sabiduría poderosa que nos hace respetar esa energía solar del hombre y esta energía lunar maravillosa cíclica de la mujer. Porque el hombre también debe resaltar su parte femenina y debe alimentar esa energía. ¿Qué es lo que obtiene él? Pues yo creo que, como lo hablábamos al inicio, Diana, es que todos los seres humanos estamos constituidos de esas dos polaridades. Entonces si hay un cerebro demasiado racional, demasiado masculino, pues ahí no cabe la creatividad, no cabe la intuición, no cabe la ternura. Y no hay nada más delicioso que un hombre tierno, no hay nada más delicioso que un hombre intuitivo. No hay nada más delicioso que un hombre que tenga esa empatía con lo femenino para saber también qué nos gusta, cómo nos gusta. Como digo yo, las mujeres somos como la lámpara de Aladino, nos gusta que nos toquen, que nos soben para poder salir como el gran genio de la lámpara. Entonces creo que esa conexión también de la energía femenina del hombre hace que las relaciones sean mucho más armónicas y también que tengan un flujo delicioso natural de la vida. ¿Algunos ejercicios que nos regales, Yomi, para empezar a empoderarnos con esa energía tan bonita que debemos tener todo el tiempo muy bien alimentada y cuidada como tú lo describes? Bueno, a mí me encantan los movimientos circulares. Yo hago una meditación en donde pongo a mover todas mis articulaciones. Uno pone música de tambores o de flautas o algo que te guste mucho. Danzar es una cualidad de lo femenino absolutamente maravillosa. Por supuesto, tener un calendario lunar es importantísimo, saber en qué fase lunar estamos, cuando nos llega nuestro ciclo menstrual, en qué fase de la luna estamos. Cada dos días y medio la mujer cambia, o sea, un hombre tiene a su lado cada dos días una mujer distinta. Entonces, no sé si te ha pasado, pero a veces tú llegas a la casa y quieres regalar todo. Tu luna está en los senos, otras veces tu luna está en la boca y entonces sales y quieres hablar con todo el mundo, llamar a la amiga, ese día está súper dicharachera. Otro día tu luna está en tu vagina, está súper íntima, quieres estar introvertida, quieres estar callada. Entonces, también conectarse con esos ciclos y con esas fases nuestras es fundamental. Y lo otro, transitar por los cuatro arquetipos que son muy bellos. Todas las mujeres, tenemos cuatro mujeres adentro, la doncella, la hechicera, la madre y la anciana sabia. Entonces, qué delicia reconocernos cuando estamos hechiceras, cuando estamos doncellas seductoras, cuando estamos madres que queremos acunar a los demás, que queremos protegerlos, alimentarlos. Y cuando queremos retirarnos a nuestra cueva y queremos estar en silencio, queremos estar proyectivas, pero hacia adentro. Entonces, respetar esa naturaleza es fundamental. Y lo otro, mi querida Diana, es que en la relación de pareja, la mujer tiene que entender que un hombre sale de la casa de su madre, del útero, de su madre, a buscar otro útero. Entonces, tenemos que ser buenos úteros. Y cómo eres un buen útero, haciendo una buena comida, poniendo bonita tu mesa, atendiendo las cualidades femeninas de tu hogar. Y eso es bien importante a la hora de tener una pareja o cualquier tipo de relación, porque estamos relacionándonos todo el día, Xiaomi, con todo el mundo. Absolutamente, y equilibrar esas polaridades es fundamental. Si tú tienes una jefe muy masculina, pues qué rico que tú entres con tu energía femenina. Pero si tú también, dentro de una relación de pareja, te ves, aunque seas mujer, como me pasa a mí, que yo trabajo desde los tres años, tengo una energía de la acción súper masculina, pues entonces dejar que tu hombre también emerja desde su femenino. Porque lo grave es cuando dos masculinos pelean, cuando dos femeninos se encuentran, pues ahí no hay polaridad. Siempre tiene que haber el ánodo y el cátodo, lo positivo y lo negativo, para que se suceda la galvanoplastia maravillosa de la energía pura de la vida. Qué bonito esto, resaltar, potencializar nuestra energía femenina en hombres y en mujeres, para que todo fluya en perfecta armonía. A mí me encanta cuando hablas de fluir, de la armonía, de dejarse llevar, de ahí mil puertas y si no te abren en una, pues toca en otra, pero la vida se va yendo así. Deja de pelear contra las cosas que no puedes controlar. Y abraza también, abrázate tal como eres. Entonces yo creo que las mujeres también estamos en un momento de reconciliación con esta energía poderosa de la diosa que habita en cada una de nosotras. Yo creo que este es el momento de encender esa antorcha e iluminar. Nosotros somos una plataforma de elevación para nuestra pareja, para nuestros hijos, para la sociedad. Y yo creo que la mujer tiene ahí una responsabilidad absolutamente gigantesca en esta co-creación con Dios y con la vida. Y es que realmente tenemos que ser portadoras de salud. Entonces, por eso yo las invito a que no sean conmocionales, a que realmente puedan controlar sus emociones. Miren, una mujer y un hombre realmente logran el éxito de su vida cuando tienen control de su cuerpo, cuando pueden gestionar sus emociones y cuando tienen conexión con su alma. Esas tres cosas son absolutamente fundamentales. Con Estar Bien, prácticas de bienestar para una vida en equilibrio, lo que quiero es acompañarte a transitar y ascender la montaña del buen vivir. Realmente merecemos una vida saludable, abundante, gozosa y llena de inspiración para estar cada día en este plano ayudando a los demás. Así que Estar Bien es una práctica para que ustedes siembren en su corazón herramientas para vivir bonito. ¡Gracias! 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 Cuando ves que algo no está bien, y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Dr. Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. Hola, soy María Elvira Pombo y quiero aprovechar esta linda señal del arco iris para darles el mensaje del día de hoy. El arco iris está compuesto de la luz del sol y de la lluvia. Así es nuestra vida. Así como el arco iris nos genera un ¡oh! Miren esa luz tan divina. Así todos los momentos de la vida son importantes. No podríamos tener esos colores si no tuviéramos el sol y la lluvia. Por eso la invitación es a aprovechar, disfrutar cada momento de la vida. Los felices, tómense el tiempo para disfrutarlo. A veces el estrés no nos deja. Y los momentos dolorosos o de aprendizaje decían encontrarles un propósito. Todo pasa por algo. Todo tiene un sentido y está en nosotros encontrarlo. La gratitud, entender que todo tiene un propósito, agradecer el bienestar o la luz del sol y los momentos de lluvia o tristes, el agradecimiento, valga la redundancia, es el mejor remedio para el estrés. La invitación hoy es agradezcan todo lo que hay en su vida hoy. Lo maravilloso y los momentos difíciles o lo que está en un aparente desorden. Al agradecer, elevan su vibración. Recuerden, todo siempre está en orden, todo tiene un propósito, está en ustedes encontrarlo. Vivan su arco iris. Sabes también, Somi, que lo que está pasando en este momento, que las mujeres en algún momento de nuestra vida nos sentimos ya tan poderosas, ya creemos que todo lo podemos hacer solas, que nos olvidamos de la energía masculina. Eso es verdad y sobre todo que tenemos como una rabia ancestral, ¿cierto? Es como que tenemos una venganza escondida y como digo yo, nos volvemos úteros muy pobres cuando tenemos la cuenta de cobro todo el tiempo en la mesa de noche. Entonces, yo que te di tanto, yo que te entregué tanto a los hijos, al marido, y tenemos siempre como una cuenta de cobro. Yo creo que este es un momento maravilloso de reconocer que está resurgiendo esta energía femenina que es necesaria para el planeta, que es necesaria para esta transición de la humanidad, pero también hay que honrar ese masculino maravilloso. Realmente, la luna necesita la energía del sol para poder verse en su luz y el sol necesita también poder reflejarse en la luna. Entonces, creo que honrarnos mutuamente, respetarnos mutuamente, aquí no es, esto no es un tema de un juego de gana-gana, de quién gana más o quién hace más o quién es más poderoso. Este es un juego de abrazar nuestra polaridad. Yo siento que una de las metáforas de la naturaleza más linda es cuando hay un eclipse y entonces el sol y la luna se juntan, ocurre ese momento de oscuridad y vuelve a salir la luz. Entonces, darnos ese abrazo realmente es absolutamente fundamental. Yo como mujer todos los días estoy haciendo un trabajo muy, muy, digamos, personal, pero muy potente y es honrar la energía masculina que me ha antecedido. Mis bisabuelos, mis abuelos, mi padre, mis parejas, porque realmente sin esa energía poderosa masculina que he tenido en mi vida no podría existir como mujer. A veces nos disgustamos con esa parte femenina si somos mujeres o con esa parte masculina o a veces los hombres también lo hacen. ¿Nos disgustamos y tratamos entonces de solo hacer que emerja una sola energía en nuestra vida? Casi siempre estamos jugando a esa, digamos, a trabajar desde la unicidad de una de esas energías. Entonces, nos volvemos mujeres o muy masculinas o mujeres demasiado feministas que entonces no queremos nada con el masculino. Y yo creo que entender que realmente caminamos de la mano, que el tao se da cuando el yin y el yang se abrazan, es absolutamente fundamental. Ahí está el equilibrio de la vida. Entonces, por eso es que eso tiene que empezar adentro de nosotros. Tenemos que poder ser creativas, ser amorosas, ser bondadosas, ser generosas, ser constructoras de paz, pero también tenemos que tener una energía activa masculina. O sea, una mujer que solamente se sentara a ser como una rosita perfecta y en donde nada se active en su manifestación, pues sería una mujer que no logra ningún objetivo en su vida. Entonces, la energía masculina también nos mueve, nos mueve a tener objetivos, a tener metas, a cumplir acciones y cumplir sueños. Lo lindo y el samadhi, el nirvana, los estados de unidad se dan cuando la gente logra unir sus dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y que todo extremo puede ser un poco contraproducente para una vida en armonía. Yo creo que los extremos no funcionan, la balanza. Y al final, en sánscrito hay una palabra muy bella que es el shunya. Hay que ir a ese punto cero. Entonces, el péndulo va, viene, pero llega un momento en que queda en el punto cero. La invitación es a que, claro, abracemos estas dos energías, pero al final nos volvamos cero, ¿cierto? Como que podamos ir a esa vacuidad deliciosa y llenarnos de las dos energías, disfrutar de la energía solar, de la energía lunar, del día y la noche, de lo frío y lo caliente, de lo oscuro y lo claro. Y comprender que para que la noche exista, el día tuvo que haber pasado. Para que pueda diferenciar el negro, tengo que conocer el blanco. Para saber que un café está caliente, tengo que haber tomado un jugo helado para poder diferenciar todo eso. Pero la unión y el equilibrio hace que todo sea más armónico. Muchísimas gracias, Xiaomi, por compartir con nosotros y por estar aquí. Qué delicia que todos despierten ese femenino y ese masculino que tienen adentro. Un beso gigante para todos, pásenla bien y recuerden que la vida es solo una y por eso hay que disfrutarla. Siempre digo que la vida se debe vivir como si fueran unas vacaciones. Tú en unas vacaciones no vas a pasar momentos malucos, sino que la planeas. Vinimos a gozarnos esta experiencia. Pese a todo lo que pase, pero hay que gozarla. Te invito a que comas papaya, que tanto te gustan las frutas. Me encanta, la amo, gracias. Y yo voy a disfrutar de un manguito también delicioso. Un beso para todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.